¡Suscríbete al canal! De la película de Click, que igual no la conocéis porque es bien antigua Yo os voy a explicar de qué trata la peli Voy a hacer mucho spoiler, así que si queréis verla, aunque sería extraño porque ya tiene mucho tiempo Pues la vais a ver primero y después veis este vídeo La razón de este vídeo es porque el otro día estaba yo ahí con mis movidas, estaba haciendo cosas Y de repente me saltó el sentido real y la simbología que para mí tiene la película Entonces fue tan potente el click que me hizo que lo traigo porque tiene un mensaje muy poderoso Os voy a contar grandes rasgos de qué va la película, es muy sencilla El actor protagonista creo que es Adam Salder, pero no me hagáis caso, creo que es este actor Es una película orientada a comedia, no es drama, es cómica Y se centra en que él, por cómo dibuja la película al principio, la historia Es una vida normal, si no recuerdo mal vive como en el típico chalé americano Tiene unos hijos, tiene una mujer, tiene un trabajo monótono en el que va a volver Pues un poco a una vida normal, se podría decir Un jefe un poco cabrón, con lo cual la película dibuja un escenario Para que todos nos sintamos identificados con ese tipo de vida Y de repente, por cosas de la historia, no voy a centrarme mucho Pero voy a intentar resumirlo lo más posible Llega a sus manos un mando, como el mando de la televisión Como este mando de aquí, como algo así, esto Que le da el poder de controlar el tiempo La película es muy buena, a mí me hizo muchísima gracia Porque tiene puntos muy buenos y la idea es muy guay Entonces, claro, tú imagínate que tienes un mando Con el que tú puedes controlar el paso del tiempo Vale, entonces, ¿qué hace esta persona con el mando? Al tener una vida rutinaria, él empieza a decir Pues mira, como hay partes de la vida que a mí no me interesan Pues, por ejemplo, cuando está con su mujer a lo mejor Y hay una pelea o hay una discusión Lo pasa rápido, pasa el mando como en velocidad súper rápida Y cuando le da el play, de repente ya acaba la discusión Y no ha pasado nada, entonces, él como que se pone contento Como tiene que ir al trabajo y volver Pues le da al mando también para que vaya rápido Entonces, de repente, ha ido a vuelta al trabajo en un segundo Y de repente ya está en casa y son las 7 y solo tiene que ver la tele Entonces, él mentalmente no ha sufrido todas esas 8 horas de trabajo O las horas que fueran Luego también hace algo que está un poco feo Que para el tiempo, cuando está con su mujer se lo para Y pues lo golpea y le hace cosas muy feas Entonces, como que lo usa No para hacer el mal, pero un poco mirando a sí mismo Como diciendo, mira, pues oye Estas partes de la vida que no me interesan Las paso rapidito y me quedo con las partes que sí me gustan o que me interesan Problema de esto Ya primero me he dado cuenta ahora de la peli Que las partes en las que él no usa el mando durante el día Son muy pocas O sea, no es que digas Este trocito de tiempo que sé que toca hacer esto, lo paso rápido Es que él se vuelve adicto al mando No para de usar el mando Entonces es constantemente el uso del mando Y yendo a la trama de la película Que es lo que me interesa ¿Qué ocurre al final? De tanto usarlo De tanto darle para adelante Constantemente Porque ya para él era una adicción Pasar los ratos que no le gustan Pasarlos rápido El mando se estropea Va demasiado para adelante Sus hijos empiezan Él los empieza a ver más mayores Él se empieza a ver más mayor Su mujer más mayor Y de repente Sin querer el tiempo Empieza a dar saltos cuánticos hacia adelante Sin que él toque ya el botón Y una mañana se levanta Y él es muy mayor No sé si me acuerdo Que sus padres están muertos O están en el hospital Sus hijos pasan de él Porque por lo visto Claro, al haber pasado la vida rápido Y él no haber controlado nada Él se ha hecho muy Muy de estar solo Y sus hijos de repente son muy mayores Ya no los reconoce Y se vuelve todo un drama Porque te das cuenta De que tu vida No la has vivido tú Bien, una vez que sabéis La historia de la película Un poco en rasgos generales La reflexión que os invito Que hagamos es ¿Estás sacando partido A todo tu tiempo A las 24 horas de tu día? Que son tus 24 diamantes Estás Ya no digo trabajando O haciendo algún proyecto Estás gozando Y sabes El valor real Que tiene cada minuto De tu vida Porque yo mismo Durante todo el día Hay franjas del día En las que me permito No valorar suficiente El tiempo que tengo Aquí Que no sé cuánto será Igual es hasta mañana Igual es hasta dentro de 10 años Igual es hasta dentro de 50 Entonces Toda esa frase De tiempo pasado Siempre fue mejor Ese tiempo pasado Es el ahora del futuro Este momento Lo vas a recordar En un futuro Como que bien fue el pasado Y la única razón de eso Es porque No sabemos Qué hacer con esto De ahora Este momento Entonces Yo leí un libro budista Que es complejo Pero es interesante Lo que expone Y él En el libro Explicaba cómo Incluso cuando estás Fregando los platos Si tú en vez de estar Cuando fregas los platos Pensando en Vale Cuando acabe esto Que es una mierda Y no me apetece Que es Tengo que dedicarle Media hora Podré comerme Una tableta de chocolate Que me va a durar El placer Dos minutos ¿Vale? La realidad Física Es que tú vas a tener Que fregar los platos De eso no te vas a poder quitar Y el chocolate Es el premio Pero te das cuenta De que el gozo Te dura dos minutos Y el lavar los platos Que es lo malo Te dura media hora Yo te invito A que cuando estés Fregando los platos Que es lo que explicaba En el libro Te centres En eso que estás haciendo Y en vez de juzgarlo De bueno o malo Simplemente Céntrate en el agua Cómo te toca la mano Cómo friegas tú El plato lentamente Cómo el jabón Sobrepasa Todo el plato Pon tus Todos tus sentidos Ponlos a eso Y no te quiero adelantar Nada Pero la experiencia De hacer algo Común Cambia Cuando comes Come despacio Quítate la televisión No comas con televisión Come experimentando Lo que comes Cada bocado Telo en tu boca Cinco minutos Diez minutos Lento Y vas a ver Cómo comer No tiene nada que ver Con lo que creías que era No es alimentar el cuerpo Como si fueres un cochino Que te ponen El comedero Y tú comes y comes Y ya luego vas a hacer otra cosa Disfruta de eso Disfruta de ese momento Todo esto te lo digo Porque yo también Me he comprado Un móvil hace poco Y el móvil Tiene una aplicación Que te dice Cuántas horas pasas En cada cosa Te recomiendo Literalmente que Si tienes algún tipo De red social Usa la red social Para lo que está En ese momento Que es por ejemplo Imagínate Tú te haces una foto En un sitio Porque eres fotógrafo O porque te gusta Hacerte fotos Edítala Súbela Y simplemente Cuando la hayas subido Entra Cada hora Si quieres Del día Durante un minuto O dos minutos Entra Cada hora Y mira Vale Cuántos likes tienes Y tiene algún comentario Y de hecho Te recomiendo Que Si puedes Pongas Las notificaciones De que te avisen Si hay algún comentario Si no que no te avise Y no la abras Sube la foto A las 10 de la mañana Y mira el móvil El Instagram A las 10 de la noche Te lo aconsejo Porque Parece que no Pero la cantidad De tiempo Que estamos perdiendo Metidos aquí Es brutal Porque parece Que esto Parece Que ese mundo Interno De hacer esto Con el dedo Todo el rato Constantemente En el Instagram O en cualquier aplicación De este estilo Es más satisfactorio Que la vida real De fuera Y te aseguro Que cuando Lo parece Porque lo parece Cuando estás ahí Entretenido Pasa el tiempo Y has hecho eso De lunes a domingo Cuando te levantas El domingo Te prometo Que no te sientes bien No te sientes mal Ni te sientes bien Estás en un intermedio En el cual La vida pasa Y por ti pasa Y no hay ningún cambio De nada Entonces Te aconsejo Que lejos De mirar esto Ahora que hace buen tiempo Te levantes por la mañana Y en momentos En los que Sea imposible Hacer otra cosa Que no sea A lo mejor Mirar el móvil Porque estás haciendo Estás en el baño O estás Lo que sea Haciendo algo que es Esperando a que se suba un vídeo Esperando a que algo cargue En el ordenador Entonces ahí Si sácalo Y estate esos 3 minutos Mirando ¿Vale? Miras lo que necesites Y vuelves a apagarlo Y vuelves a hacer Lo que estabas haciendo O sales a la calle Sale a la calle Y tú piensas Que eres parte Del mundo que está afuera Eres parte de los árboles Eres parte de la naturaleza Sé que suena muy hippie esto Pero es así Sal y disfruta tu tiempo Lo tienes limitado Lo que pasa es que Como el concepto de la muerte Lo vemos tan lejano A menos que se te ponga adelante Lo ignoras Entonces tú sigues con tu vida De Esa frase Mítica Que yo He escuchado Lamentablemente más veces De las que desearía Vamos a matar el tiempo ¿Por qué querrías matar el tiempo? ¿Por qué querrías matar Lo único que te mantiene Atado a esto? Yo te aconsejo Aunque va a costar al principio Que te desintoxiques De toda esta mierda Y que salgas afuera Y que aunque no salgas afuera Quédate en casa Tranquilo Estate contigo Medita Come bien Come disfrutando De lo que comes Haz las cosas Disfrutando de ese momento Porque si te fijas Tu mente continuamente Cuando estás comiendo Está en otra cosa Entonces tienes como Este mando de ganas De venga vamos a Estoy en el trabajo Por ejemplo El trabajo no me gusta El mío a mí no me gusta Por la tarde Lo reconozco No es un trabajo No es mi trabajo ideal Es una herramienta Para luego pasar a otra fase Pero es así Tengo que estar ahí Pues ya que tengo que estar ahí Y tengo que estar trabajando ¿Por qué no intento Las cosas buenas Que tiene el trabajo Potenciarlas Y olvidarme un poco De que ya tengo que estar ahí Lo digo más que nada Porque tu tiempo Va a pasar igual Que para mí La pregunta clave es Si tú te murieses mañana Y te preguntan ¿Qué has hecho con tu tiempo? Y si te sientes orgulloso De lo que has hecho con tu tiempo ¿Cuál es la respuesta? Si la respuesta es no Necesitas un cambio ya Si la respuesta es bueno Me quedaban cosas por hacer Porque somos jóvenes Me habría gustado hacerlas Pero a día de hoy Hasta hoy Mirando hacia atrás He hecho lo que he querido Con mi vida No me refiero a Es que me habría gustado Tener un coche Súper deportivo Me habría gustado Tener una casa grande Eso todo el mundo Pero hasta Lo que has podido conseguir Físicamente Hasta el día de hoy Con tus proyectos Tu vida y tus cosas ¿Lo has hecho? Sí Si lo has hecho En cierta forma Te podrías morir tranquilo De que el tiempo Lo has aprovechado Y has sabido sacarle jugo Pero no intentemos Ciertas partes de nuestra vida Pasarlas rápido Porque son necesarias De hecho Esas en las que más aprendes A disfrutar el tiempo Cuando tienes que fregar algo Cuando tienes que cocinar Y no te apetece Cuando tienes que limpiar la casa Vas a tener que hacerlo La pregunta es ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo como si fuese un suplicio Y estar Y perder Media hora Una hora de tu vida? Mira, si quieres No es una estadística Que sea agradable Pero si quieres ver De lo que te estoy hablando Coge el móvil Descárgate esa aplicación Para calcular cuánto tiempo pasas Y pasa una semana Como lo haces tú habitualmente ¿Vale? Llega el domingo Mira esa aplicación Y que te calcule Cuántas horas llevas en esto Súmalas Multiplíquelas Para alcanzar Cuántos meses son Cuántos días son Y cuántos años son De pérdida de tiempo Fliparías Te va a asustar Y no te va a gustar La cifra Porque no te está aportando nada Es decir Si ese minuto o dos Estás viendo paisajes Y cosas que te agradan visualmente Está guay Pero a eso le puedes dedicar Tres minutos Te aconsejo que luego salgas Cojas el coche Un autobús Lo que sea Y te vayas a verlo A la realidad No te quedes aquí atrapado Porque también os digo Muchas fotos que aparecen aquí Yo que edito fotos De chicas De chicos De esa perfección De esa cosa imaginaria Utópica Que es perfecto Que es ella o él En un paraíso Yo estoy en Tailandia Y estoy en unos sitios En que se supone que eran paraísos Y sí Con edición Parecen más maravillosos De lo que son Pero son sitios De naturaleza En los que se está Para disfrutar Para gozar Pero no os atrapéis En ese mundo No disfrutéis Viendo la vida de otro No disfrutéis Solo alimentándoos Del Jo que guay esto Ojalá tenerlo Vea por ello Si quieres ir A esa playa Ahorra De alguna forma Saca el dinero Para ir Cada uno Tenemos Nuestras taras Y yo no soy Alguien millonario Para ir a los sitios Que he ido Pero considero Que el dinero Que tengo Lo he podido disfrutar En experiencias Que creo que son Lo que llenan la vida Entonces Resumen No des al botón De rewind Rápido Hacia adelante En tu vida Disfruta cada momento Aunque sea Algo que no te esté Gustando hacer Porque Al final Cuando acabe tu vida Y estés A punto de irte El contendio De tu vida Es un sumatorio De los momentos Que no me apetecía hacer Pero que tenía que hacerlo Y los momentos Que he disfrutado Y he tenido experiencias Si los sumas Te adelanto Que es probable Que sean un 50% Cada uno Entonces ¿De verdad Quieres tirar a la basura El 50% De tu vida? Yo creo Que no Entonces Me gustaría que Bueno Todo esto sea una idea Que juntos Desarrollemos Si me queréis Poner en comentarios De que forma Perdéis el tiempo Vosotros A mi El móvil Me pierde Llevo ya Mucho tiempo Unos meses Esforzándome En desconectar De esto Pero cuando Hice el click Con esto De la película Dije Se acabó O sea No vas a controlar Mi vida Yo haré Lo que considero Oportuno Con mi tiempo No vas a decidir Tú cuánto tiempo Estoy ahí Entonces nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Bien intenso No os podéis quejar Espero que os haya servido De verdad Vamos a intentar Ser Ya no digo Ni siquiera No mirar el móvil Sino ser consciente De cuánto lo miras Y cuando seas consciente De cuánto lo miras Elegir si eso es correcto Para ti Porque vamos con un poco A la deriva Sin controlar nuestra vida Diciendo bueno Es que miro el móvil Porque es lo que hay No es lo que hay Tú puedes elegir Mirarlo o no mirarlo Y ser adicto A una aplicación O no serlo Entonces A veces es recomendable Alejarlo Y con esto hablo lo mismo Con cualquier cosa Que estés haciendo en exceso Yo que sé Jugando al armador En exceso No sé Todo lo que sea excesivo Vamos a intentar Controlarlo Porque la vida Son más cosas ¿Vale? Entonces Bueno Pues es mi reflexión De hoy Es lo que a mí Me está sirviendo ahora Espero que os sirva Ya sabéis que aquí La verdad no existe Esto es algo subjetivo Que está en mi mente Y yo pues os la traigo Espero que os haga bien Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Chao Esto es un party Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Saludos a la lista Trabajos al agua Y nos vemos en el agua